El feminismo abordó esta cuestión de las imágenes, lo hizo de una manera más simple, más binaria. Era, digamos, las películas, sobre todo las de Hollywood, reproducen una desigualdad básica en la sociedad que sería la masculina y femenina. Eso tan binario de entre varones y mujeres, que de hecho estaba, de hecho está en alguna medida, en gran medida, en lo social, fue ampliándose en términos de llamarle género como cuestión en el cine. Digamos, no solo es entre lo masculino y lo femenino, sino una cuestión que incluye cuerpos y cuando uno menciona ya cuerpos, menciona sexualidades y menciona identidades sexuales. Hace más de 50 años, es decir, en los años 40, aparece en términos de cuerpos femeninos cuando Carlos Christensen hace el ángel desnudo con Olga Subarri. Una escena célebre que algunas abuelas que la vieron, todo el mundo la vio. Fue escandaloso porque, bueno, se trata de una mujer que, una niña, casi una chica muy joven, para salvar al padre, va con un escultor y se desnuda de espaldas. El famoso desnudo de Subarri, que tiene que ver con una hija, una mujer que se sacrifica por el padre, etc. En el año 48, Borges escribe también un célebre cuento o relato que se llama Emma Zuns, que también habla de una hija que se prostituye, digamos, y se sacrifica para vengar al padre. En los dos casos se trata de este sacrificio femenino dentro del melodrama, lo leíamos de esa manera, el melodrama siempre sacrifica a las mujeres castigándolas de alguna manera. Después cambió eso en los 60, las películas de Torre Nilsson. Él, claro, aborda estos temas desde una escritura de mujer, que es la de Beatriz Guido, su esposa. Todo esto es retomado en el nuevo cine argentino, con un énfasis que yo por lo menos me atrevo a decir que va en los cuerpos, y de una manera diferente al cine que conocíamos antes. Hay, digamos, hay muchas directoras mujeres, realizadoras mujeres, formadas en las escuelas de cine, que en los 90 crecen un montón. Y no solo realizadoras, sino también técnicas y también guionistas y también del campo literario. Y aunque parece que te estoy reduciendo de nuevo la cuestión a una cuestión binaria, ¿qué quiere decir realizadoras mujeres y varones? Siempre defiendo una cuestión como de experiencia, digamos. Las mujeres narran desde una experiencia que sin duda es diferente a la de un realizador varón. El Inca dio a conocer unas cifras. El Inca tiene una directora mujer, Liliana Basuret. Liliana, entre las muchas cosas que atiende, es saber, por ejemplo, ese tipo de equidad, estar atenta a esa equidad de género. Y sacó que entre el 20 y el 25% de las películas son hechas por realizadoras mujeres. Es algo muy importante. Y resulta que esta cuestión, que parecía que había quedado atrás, ahora está como, digamos, de nuevo en la mesa de debate.